Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y que ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez, lo nuestro fue mágico ¿Cómo pudo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte, es que me gusta como besas Con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó enseñarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte Quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó enseñarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, porque borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó enseñarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte Quise olvidarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó enseñarte Y ayer al verano, y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Facundo García ¡Bravo! ¡Bravo! Familia, amigas y amigas Saludos por el 9 Migrantes Buenas buenas, Pablo, ¿cómo estás? Paco y Nico, bienvenidos al escenario mayor De Me Gusta el domingo, un domingo más con ustedes ahí en casa Gracias por dejarnos entrar a sus hogares En un día tan importante como un domingo Bueno, como se puede, con barbijo, nos cuidamos Son tiempos complicados, pero creo que si tomamos conciencia Y hacemos cada uno su aporte, esto entre un tiempo pasará Tenemos la música, y como ustedes saben La vida sin música sería un error Y la tele, un desperdicio Acá tengo mis machetes, no es que estoy mirando las redes sociales Desde Lincoln para el mundo Nico y Facu, ¿cómo andan? Todo bien, todo tranquilo Disfrutando, contentos por este momento que estamos viviendo Y disfrutar en esta situación donde Por un lado está la cuestión, ya sabemos, de la pandemia Pero también 104 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify ¿Algo así? Sí, 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 sí De hecho, nos ofende mucho porque es una canción Que hicimos como en nuestra habitación Medio jugando Y de repente De repente está como Llegando a todas partes del mundo Y eso nos pone muy contentos Bien, yo antes de empezar Le estaría fallando a mi hija Emilia Y uno como padre Vos que tenés chicos Quienes tenemos Me dijo Emilia Si vas a estar con migrantes Para Emilia Ustedes son los Rolling Stones O le mandamos un beso grande para Emilia A los Rolling Stones A Jagger A Jagger que lo mira desde su casa Es esto Un autógrafo para Emilia Voy a empezar así, eh Tomá Sí, yo te tengo el micrófono Ahí está Está firmando Este autógrafo En los años va a salir fortuna Así que yo estoy invirtiendo en esto El Lincoln Micrófono a la boca Ustedes de chiquitos se conocían ya, ¿no? Sí, con Paco nos conocemos desde los tres años Hicimos jardín, primario, secundario Nos fuimos a estudiar a La Plata Y bueno Paso a Paco el micrófono Agarra a Nico Me firma el autógrafo Eh, contame Yo te tengo el micrófono Primera banda que tuvieron ¿Juntos o separados? No, estábamos separados Eh, yo la primera banda que tuve Fue en el barrio Tipo ahí empecé a introducirme la música Empecé a tocar el teclado Una banda que estaba en el barrio Se llamaba Los Chicos de la Eva Que nada, mi hermano tocaba ahí Y yo iba a ver los ensayos Y un día ¿Quieres tocar algo mientras? No No, no Ojo que Hace mucho que no lo agarro igual Este piano no está acá Porque sí Porque Los Chicos de Migrantes Además son muy buenos compañeros De otros amigos músicos En un rato Junto a Migrantes En ese mismo escenario Se va a subir Se va a subir Mia Maxi Y Agustín Otro de los sucesos Eh, en un ratito nada más Me contabas En Lincoln De Chiquito Cada cual con su banda Claro, yo estaba Era una banda tipo Que estaba en el barrio Ensayaban a una cuadra de casa Y yo los iba a ver Siempre que ensayaban ¿Viste? Y tocaban cumbia y cuarteto Y mi hermano como tocaba ahí Empecé a agarrar el teclado Yo también Y ahí empecé a como Entrar en la música Y después me empezaban A llevar a las giras Todo donde tocaban Bien Ya vuelvo con ustedes Quédense aquí Estamos con los amigos De Migrantes Como arrancamos hoy ¿Qué más querés? Camarones Dile si ves acá Acá tengo mis machetes Mis apuntes Voy a sacarlos Tengo los anteojos acá Si vos ya estás cerca De los cuartos Esto no es un chivo Pero yo cumplí 49 El otro día Y dejo los anteojos acá Porque como le gusta Que diga a mi productora A toda la familia De la producción De Me gusta el domingo Gracias por el trabajo No veo una goma Este Una riquísima picada Acá la ves Dile La tenés Mirá lo que es esto Imagino en casa Todos cortando alguna cosita Un quesito Un pancito Una copa Ya vuelvo con los chicos De Migrantes Sergio querido Te veo trabajando Bienvenido ¿Esta copa será para mí? Esa copa es para vos ¿Puedo brindar con vos? Sí, mirá Vamos a una improvisación acá Yo me mando por acá Yo voy a levantar mi copa Mientras en casa Acá estoy Quiero brindar con vos Así nos van a hacer Chin chin estos días Porque hay que mantener La distancia y la prudencia Quiero brindar por toda la gente Que en sus hogares Hoy saben que son tiempos difíciles Y a pesar de eso Pueden levantar la copa Y a su vez también cuidarse Nos cuidamos entre todos Barbijo Distancia Hacemos nuestro trabajo ¿Y qué vamos a comer de rico hoy? Hoy vamos a hacer Pife de chorizo ahumado Pero puede ser cualquier tipo De otro corte de carne O al horno Es indistinto Nosotros vamos a utilizar La técnica del ahumado Porque es algo que nos gusta Que da un saborcito A madera, a leño Que es riquísimo Y si decís ahumado Permiso, diré Porque vos me preguntaste antes Saludo también a toda la técnica De este programa Esto es un ahumador hermoso ¿Eso es un ahumador hermoso? ¿Puedo hacer así? Sí, tal cual ¿Se ve algo ahí? Voy levantando acá Hasta ahí Ya voy trabajando Tranquilito Qué lindo Mirá, ahí lo veo el mago Bernic Ya tengo que reponer leña Para que tire Ya le tengo que poner leña Para que vaya tirando un poquitito más ¿Y con qué lo vamos a acompañar? ¿Es un boniato? Esto es un boniato Exactamente Es una batata de color naranja Como una batata dulce Obviamente Vos sabés que descubrí el otro día Leyendo porque soy un tipo curioso Que el boniato es producto Por ahí vos me corregís Del trabajo De científicos Científicas argentinas Que trabajaron En la mixtura De distintos Por ahí me estoy diciendo Un bolazo Pero en el INTA Que lo laburaron Y medio sacaron el boniato Ni idea Andá chequearlo Andá chequearlo Incomprobar Pero bueno Está linda la historia Salud por ellos Si es así Metí un punto Y si no es así Ustedes se habrán disculpado Bien Lo que voy a hacer Lo voy a cortar Y lo voy a poner a hervir Esto va a estar hirviendo acá Ya casi está Sergio Mirá ¿Quieres escuchar lo que tengo en la radio? Me dicen Tenés que ir y volver con la banda Entonces vamos con la banda Porque tengo ganas de bailar Escuchame Cortate el boniato tranquilo Lo estás acá Me decías acá Ahí está Se está hirviendo Lindo Nada más Y ahí la carnecita Y acá la carnecita Estoy probando Bife chorizo ahumado Desde acá Desde la pantalla del 9 Sentimos las cocinas humeando De todo el país Porque somos un canal Súper, súper federal Está en el escenario mayor De Me gusta el domingo Nuestros amigos de Migrantes Estamos con Facu Y con Nico Y suenan De esta manera Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau Deja de pensar ya tanto en amor Oh Otra vez te ha pasado Te han decepcionado Todo lo más pa'l corazón Quédate tranquila Eso tiene solución Oh Con amigas perreo Parece bloqueo Salí para matar el bajón Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau ¿Qué? La besa está defraudada ¿Qué hace? Le escribe eso No dice nada Que son todos iguales Que ella está cansada Todos te hacen mal Ella no quiere nada Pero quédate tranquila Eso tiene solución Oh Con amigas perreo Parece bloqueo Salí para matar el bajón Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau Dile chau al chongo Vamos nena que se armó el bailongo Y que olvidemos juntos te propongo Y que a veces lo dejes plantao Tau, tau Suena mirante Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes De Buenos Aires Suena mirante Suena mirante Jeje, jeje Paco no García Y Nico Valdi produciendo Yo la verdad que vine a pedir el autógrafo para mi hija Confieso que el barrijo a veces puede ser un poco incómodo Pero la idea es cuidarse Ellos están allá, yo tengo distancia Mira, como dos talentos de Lincoln viven esta idea Porque le puede pasar a cualquiera que tenga ganas Lo que hay que tener es ganas Un deseo y darle y darle y darle ¿No? Sí, nosotros al principio como que empezamos Fuimos de Lincoln a estudiar a La Plata ¿A estudiar qué? A estudiar yo abogacía Y él... Yo periodismo ¿Y en dónde quedó la abogacía y el periodismo? En el camino Bueno, pero son caminos Segundo año creo que dejé yo Son los caminos que de golpe tienen sus bifurcaciones Eso, el tema es ir buscando en el camino Claro, es que fuimos en realidad a estudiar Y bueno, la música era como un hobby hasta ese momento Pero después como que nos empezó a ir un poco bien Empezamos a tocarse Y ahí realmente ves lo que es la música Empezamos a hacer nuestras propias canciones también ¿Ves un poquito del estribillo Me tomo una cerveza así con el mix solo? ¿Puedo pedir? A ver Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro No quiero ser insistente Por una emoción familiar Pero sé que en sus casas Este tema no hay fiesta hoy Porque se van sumando los temas Pasan los años, las décadas Y son temas que van a quedar Muchos pasan Pero este me parece que tiene pinta de quedar Y ojalá que quede como un clásico Es la idea Que quede como un clásico Que en un par de años lo escuche Y diga Uh, mira, escucha ese tema Y es una linda Es una linda canción Y va el tema de los números Le dan bola O sea, obviamente que es parte de su trabajo Por lo tanto los números son importantes Pero cuando ven esos números De millones Imaginate Miles de estadios de Boca Iba a decir de River Pero dije de Boca Porque soy hincha de Boca Bueno, soy dos ¿Tres hincha de Boca? Sí, estoy hincha de Boca Listo, pago la cuenta ¿Cómo la viven esa? Y los números sí Le das bola, obviamente Porque no es su trabajo Pero digo ¿Los pies en la tierra o...? Sí, sí, obvio, obvio Siempre, eso siempre Lo que a veces Bueno, a veces nos retan Porque como que recibimos noticias Y todo De mirá Che, entró en tan playlist Y tal cosa Y como que Bueno, si me tomo una cerveza Nos pasó que eran Eran todas cosas seguidas Y capaz que no caíamos Donde estábamos Y lo que fue la canción Dígame Dos o tres artistas Que les impresionó Que se sumaran A hacer un feed O acompañarlos Bueno, justamente Los chicos de Mía Que van a estar hoy Acá en un ratito Con nosotros Como que los conocíamos Los veíamos muy de lejos Trabajar con ellos Yo me acuerdo Que lo veía Y decía Ah, qué gana De poder trabajar Más allá de que Bueno, ahora tenemos Una amistad Todo lo que sea Pero más allá de eso Lo veíamos como algo Súper lejano Y qué sé yo De un día para el otro Estamos trabajando juntos Incluso me incluyeron En algunas cosas Del disco de ellos Todo Bueno, Facu, unico Se quedan acá No se me vayan Porque en un rato Mía Saben de qué hablamos De Maxi y Agus También un suceso Muy importante Música Y nos encanta Que haya artistas populares Los chicos que vinieron Desde Lincoln Después vamos a hablar Con nuestros amigos Con Maxi Y con Agus Y sus momentos Desde el inicio Hasta momentos de éxito Y si yo digo éxito Voy acá Voy acá Acá con vos Acá está ¿Estoy bien acá? Rubén Estoy iluminado Tiempo Tiempo De recibir a un tipo Yo cuando era chico Había un tal Tangarica Muchos sabrán De lo que hablo Esa gente Que puede hacer con el cuerpo Lo que quiere Digo Carlito Chaplin Buster Keaton El hombre Desde la tele Al teatro Del teatro Al cine Y da vueltas Por el mundo Un querido amigo De la casa Nazareno Mottola Hace su fantástica entrada Buenas No, no, pará Preséntame de nuevo Porque la verdad Que lo vi Che, qué onda Hay mala onda ahí No me aplaudieron Nada Salgo vuelvo a entrar Pero tenés muchos enemigos ahí Y mirá Rocco Ya sabes Voy de nuevo Vamos de nuevo Todo el mundo Muy bien A la cuenta de 3, 2, 1 En casa Y en todo el estudio Fuerte el aplauso Para Nazareno Mottola Gracias, gracias Gracias Salió muy natural Muy natural Ese es mi público Me encanta ¿Quién es tu público Nazareno? Feliz idea Salvo Rocco Después son todos Este era mi copa Todo gente amiga ¿Cómo te va? Bien, muy bien Gracias por tu tiempo Gracias por venir Por favor Domingo al mediodía Domingo al mediodía Que me cuesta tanto levantarme O sea, por eso me puse el barbijo No por protocolo Sino para taparme un poco la cara Que no se me ordenó todavía Tiene su cosa a favor ¿No? Claro Sobre todo con el barbijo Cuando vas a una reunión Podés poner caras Sí Pones cara de Por ejemplo así No te pasa ¿No te pasa por ejemplo Que por ahí te dicen Che, nos podemos sacar una foto Sí Dale, reíte más No, no te ríes Entonces acá con esta la dibujás Es verdad Porque no sabés si te estás riendo o no Nazareno Arranco por decirte una vez más Gracias Repasando un poco tu vida Que arrancando Desde el circo Sí Pudiste aprender un oficio Digo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿No? Con el arranque Donde uno se da cuenta Que es eso que le gusta Que este tiene trabajando En tantos lugares En realidad Yo lo hice como parte de un juego De algo que me gustaba Yo empecé haciendo BMX ¿Y la bicicleta? Claro Piruetas con la bicicleta Con la bicicross ¿Y eso ya lo hacías de manera? Era como si fuera No sé Deporte Digamos Como en mi casa Ninguno es futbolero Y bueno Se me dio por la bici Y después con el tiempo Lo que me pasó Es que Vi por primera vez Un monociclo Que es la ruedita Con el asiento Y bueno Y a partir de ahí Era como que andaba en bici Quería probar Andar en monociclo Que en esa época Tampoco es como ahora Que por ahí Es común encontrarlo En un semáforo Sí, escuelas de circo Escuelas de circo Frenaje en un semáforo Hay gente haciendo malabares En esa época no Y bueno Estuve averiguando Dónde podía comprarlo Esto mientras Nazareno era un niño Un pibe de Berazategui Nacido en el año 82 Sí ¿Viste? Sí, muy bien Buscando un poco Y te estaba empezando a gustar algo Sí, en realidad Lo vi porque andaba Haciendo piruetas con la bici Y me parecía como Llamativo El poder andar En un monociclo Nunca lo vi como una profesión Ni nada por el estilo No es que yo tenía idea de Y un día conseguí La dirección Fui y me lo compré Es el monociclo que actualmente tengo Que lo tengo desde los 16 Y bueno Y a partir de ahí Empecé a andar como por Berazategui Y me hice muy conocido Porque en ese entonces Llamaba mucho la atención Ver a un tipo que de repente Estaba en un semáforo Y pasaba un flaco Con una ruedita sola ¿Viste? Y la gente me miraba Y era conocido en Berazategui Como el loco de la ruedita El loco de la ruedita Y le pasa a la gente Que me parece que a veces sucede Que por ahí uno piensa y escucha Yo quiero ser famoso Ahora yo le digo Y hablo con mis hijos Y escucho a los pibes Y pienso también en mi propia historia Que está bueno saber hacer algo Y que de la mano de eso Que sabés hacer Por ahí venga después la popularidad Como los chicos recién con su música Sí, sí, sí En realidad sí Yo nunca lo vi como una profesión Me fue surgiendo Como que pareciera Como que estaba todo armado De una cosa fui pasando a la otra De ahí me fui a la escuela De circo Que me crucé al profesor Mario Pérez Que me ha dado una mano terrible también Y empecé en la Que era la primera escuela Municipal de circo En toda la Argentina ¿Y qué importancia tiene? Porque no importa Si vas a ser médico, abogado O lo que fuere, veterinario La parte de la educación De la formación para vos No, no Nombraste un maestro Sí, no Es que en realidad Es sumamente importante O sea, a veces también Cuando uno por ahí Se cruza con gente Y te dicen Che, ustedes Y lo que uno no ve O sea, es como que ve Este momento Pero no sabe cuánto hay Detrás de lo que no se conocía Que hay mucho trabajo Que en la escuela de circo Yo pasaba horas enteras Más allá de que Obviamente es lo que me gusta Y que lo disfrutaba Y lo sigo disfrutando Obviamente Hoy mi trabajo Que es como todo Vos sabés que en Asa Te pregunto esto Porque uno dice Messi ¿No? Parece que hubiera sido Una cuestión de combustión espontánea Pero Messi niño Habría estado seguramente 15 horas por día Pegando la pelotita Sí, es que Que es una manera de estudiar ¿No? De perfeccionar tu técnica Y siempre pienso en eso ¿No? Lo importante de Dedicarle Tiempo, garra, corazón Es que sí En realidad No queda otra Es la única manera De formarse Y creo que El aprendizaje Digamos Nunca se termina Siempre uno va aprendiendo cosas Y tuve la suerte De poder trabajar Con grandes Artistas Y también siempre Más allá de trabajar También uno va aprendiendo Constantemente Dijiste Irnes Artistas Y pienso En algunos momentos tuyos A ver Pienso Que estuve el otro día acá En un Pichu En un Yayo Sí En Sin Codificar En Los Rebo Sí, bueno Genio, genio Los Rebo Es uno de los personajes Que más me ha gustado hacer Y bueno Trabajar con los chicos También Es un gran aprendizaje Y también Un trabajo Totalmente diferente Donde Por ahí la gente Se piensa que es como Entramos a improvisar Hay una rutina Detrás de todos Esos programas Y bueno Y la verdad es que Trabajar con los chicos Es como Tiene un poder De improvisación constante Donde arranca una rutina Y no se sabe Donde termina Bueno, pero es un poco Lo que vos decías Que lo que Aparentemente Es para cualquiera Después cuando Ese cualquiera Está frente a una cámara En una arena de circo En una carpa Arriba de un escenario Ahí te das cuenta Que el oficio La preparación El ensayo Cuenta y mucho Te voy a preguntar Por la infancia Dale Y te voy a llevar A un dibujito animado Tipichines azules Algo que te haya gustado mucho Ah, sí, señor Los Pitufos Muy, muy, muy Lo estamos viendo Dile, mirá Sí, fanático Fanático de los Pitufos Sí ¿Y qué te gustaba De los Pitufos? Y eran los dibujitos De la época O sea Digo, dentro de los Pitufos Yo me acuerdo Tengo el recuerdo De cuatro de la tarde Arrancaban los Pitufos Hasta cuatro y media Y después venían Los supercampeones Pero como no soy Cero futbolero O sea Nunca me gustaron O sea Que yo me compraba Mi chocolate Con unos palitos De chocolate En ese entonces Que se vendían En la lata Absueltos Lo recuerdo perfecto Que ibas al almacén Al almacén Que te decía ¿Cuánto querés? Y metía la mano En la lata ¿No es cierto? Hermoso Y siempre me acuerdo Para mí fueron Uno de los dibujitos Que siempre recuerdo Y recuerdo esa época Cuatro de la tarde Arrancaban Y todos, ¿no? Fuimos educados Un poco por eso Que también Tantas veces es criticado Como la tele Pero tienen, ¿no? Nuestros dibujitos Nuestros programas queridos Era una época también Que si vos no lo veías A esa hora No es como ahora Los chicos tienen la posibilidad De decir Buscan en internet Y buscan lo que quieran O el dibujito Ahí eran De cuatro a cuatro y media O sea Fin Tal cual Si lo quería ver a las ocho O esperá mañana Hasta las cuatro de la tarde Nasa Y hablamos de momentos importantes Pasaste desde el programa Estuviste con Tinelli Con Susana Con Marley Digamos No hay más En términos de Éxito televisivo ¿No? Son los buenos momentos ¿Algún momento en el que sentiste Uy, qué papelón Que te fue Como que no te gustó O algo que sentiste Que Vos sabés incorporar mucho El error a tu rutina Sí Pero sentiste Un momento de Uy, estoy Pifiando ¿Vos sabés que estoy Papelón que le dicen? Sí, sí Estoy pensando Sí, me debe haber pasado En algún momento Algún chiste Que metí Ah, bueno En realidad Chiste desubicado Decís No No tenía que ver Con el momento Por ahí Que me ha pasado Pero sí Recuerdo una situación Con Chiche Headlund Este Haciendo de 9 a 12 Y Hice un par de chistes Que lo hizo sentir mal Y La verdad es que Cuando después Que lo dije Era como Tarde Sí De hecho Bueno, no importa La historia es más larga Pero no viene el caso Pero digo Si tengo que pensar En un momento así Que yo después fui Y le pedí disculpas a Chiche Este Que alguien que quiero mucho También me ha ayudado mucho Este Cuando trabajamos juntos Y en ese momento Me sentí mal Porque sentí como que Lo estaba cargando Con algo que Que por ahí Uno no le había pasado bien Bien Me pareció como que Era un chiste Que no estaba bien Bueno, de eso uno aprende, ¿no? Sí, obvio Por supuesto Por supuesto Sí, también supe pedir perdón Entonces digo En ese momento Me sentí realmente muy mal Porque Viste cuando decís Uno trata de hacer humor Y a veces no mide La consecuencia Entonces Era muy nuevo también ¿Tenés un muy buen Una buena capacidad De trabajar con el cuerpo? De caerte De levantarte ¿Tenés en ese sentido Referentes Que puedas nombrar? Mirá En realidad Sí me gusta ver mucho Buster Keaton Recién lo nombraba Charles Chaplin también O sea Los hermanos Marx También Qué lindo O sea Cosas muy viejas En casa pueden buscar Los chicos que por ahí no sepan Preguntan por los hermanos Marx Buster Keaton Charles Chaplin Sí Es como el humor que manejo Y que Después he mutado mucho ¿No? Digamos O sea De lo muy familiar Me he ido al otro extremo Constante Y la rata tenía Ya prácticamente no era doble sentido Ya era un sentido solo Sí Era un sentido solo Triple X ya era Pero Pero la verdad es que Sí es el humor que me gusta Me encanta Y de hecho todavía sigo yendo Al circo y todo Inclusive Este fin de semana Iba a hacer Bueno Family Circus Que es un circo muy chiquitito Que es como mi familia Y no lo pudimos hacer Bueno Por cuestiones de la pandemia ¿No es cierto? Pero Pero sí estoy Y siempre sigo en el circo Conectado Y con ese humor De familiar Nasa Hablar del teatro Hablar de subirse un escenario Me hace pensar en magia Y digo magia Y esto es un programa Para la familia Un domingo Por la pantalla del 9 Y digo magia y humor Y hago 1, 2, 3 El Mago Ernik ¡Bravo Genio! Genio Pero ¿Cómo anda? Siento Siento que es un déjà vu esto ¿No? Ahí está todo Bien Pero es que en Uruguay Es déjà vu Muy bien Muy bien Muy rápido Muy bien Acá hacemos todo humor Muy bien Muy bien Pablo Morito ¿Cómo anda mi amigo? Bien Bien Bueno Voy a sacar esto Para hacer algo Y te voy a hacer una reflexión A ver Es muy bueno Vamos a ver Excelente Excelente Uy perdón Bien Bueno Bueno Conocemos Nuestro amigo Manu De la parrilla Ya en Quilmes Y vos sabes que Fio que iba a comer Se come muy bien Y aparte ¿Por qué fui Pablo? Porque el carnicero De la vuelta de mi casa Se suicidó Se tiró al vacío Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero es trabajar ¿No? Bueno Voy a hacer algo Que hice en el Festival del Enchufe Allá en Corrientes Se me fue muy bien Y como Corrientes es lejos Me quedé a dormir Viste que a veces Uno va a hacer show Se quedó a dormir Y el lugar era muy humilde Pablo Con decirte que me dijeron Tenés que hacerte la cama Le dije no hay problema Así que me trajeron Clavo Madera Martillo Te digo más Esa época Fue muy pobre En casa No tenía plata ni para parar el gas Me cortan el gas No pago el teléfono Me lo cortan No pago la luz Ahí me fui volando a la almacena Para dar bueno Unos huevos que debía Y ya está Bien Bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Re bueno Bien Y lo que voy a hacer ahora Es un truco de cartas Che voy muy rápido Más muy bien No, no Porque soy muy ansioso Mi novia dice que soy muy ansioso Y que me adelanto en todo Bueno Todavía no es mi novia Muy bueno Es humor inteligente Es humor inteligente Bueno No había otro mago No había otro mago Ahí está Qué flash Bueno Y traje cartas Pablo traje cartas Que están buenas estas cartas Yo sé que Pablo es fanático del tarot Y la astrología es fanático Y todas estas cartas que traje por acá Antes yo soy una tarotista Te la voy a cobrar Con NASA Ya salí Información extra Salí con una tarotista Y la dejé porque me tiraba las cartas Así que me empecé a dedicar A esto Y todas estas cartas que tengo por acá NASA No sé Decime alto cuando vos quieras Alto Bien, está muy bien Y teneme esta carta La vas a mirar vos Yo no quiero verla No quiero verla Quiero que la mostres a cámara Muestro yo también Que son cartas Sí, por favor Yo no quiero ver nada Cartas totalmente distintas Ahí, ahí, ahí Y lo que vas a hacer vos NASA Mi amigo NASA Vas a firmar la carta Pará, pará, pará Vas a firmar No mire, no mire Yo no miro nada Listo, bien Vas a firmar la carta La firmo No se puede confiar en nadie Dale Mientras que las marcas Yo les bailo Mi show no tiene baches Bueno, bien Bien El otro día me tragué Un mazo de cartas ¿Viste? Sí, ¿qué te pasó? Sí, me siento más Claro Son difíciles Pero de a poco Muy bien ¿Viste la carta? Sí, claro Carta ahí Carta ahí No quiero ver nada Decime, Pablito, alto Cuando vos quieras Alto Y NASA, ¿puedo robarte Un segundo de tiempo? Sí, claro Gracias De todas estas cartas Que tengo por acá Son varias Lo que voy a hacer La voy a hacer Viajar al bolsillo Y fíjate que increíble Ya acá viajó al bolsillo Y acá está Hice el chiste Y la carta viajó al bolsillo Acá está Ahí se ve ¿Es una carta roja? Eh, no Vos negra entonces Sí Bien ¿La carta es de picas? No ¿No es de picas? No ¿No es el 4 de picas? Sí ¿En serio? Sí No sabe de fútbol Ni de cartas Sí, no De cartas tampoco No sería más El pico El trébol Ahí está Ahí está De picas El corazón negro Y fíjate que la carta de picas Viajó al bolsillo La carta ahí firmada Ahí firmada Ahí firmada Ahí firmada Excelente Perdón, perdón Pensé que era de corazones Pero Corazón negro Sí Corazón negro Perdón, perdón Qué grande sos Ahí está Bueno, le voy a contar Cómo lo hice La tiré para atrás Hice el chiste Y yo la dejé Esta carta firmada Que firmó él La dejé acá en el bolsillo ¿Sí? Ahí dice Va de nuevo Agarro 4 de picas Ahí mi amigo Moro Ahí está bien 4 Hago así Y mira ahora Y ya viajó Viajó de nuevo Y la carta 4 de picas Picas Y firmada Acá al bolsillo Muy bien Se pusieron de acuerdo Excelente ¿Cómo lo hice? Me están engareando Yo lo dejé acá la carta Y ahí para ir cerrando Fijate que increíble La viajó acá Y ya viajó acá al bolsillo Quiero que por favor La agarres Agárrala Y quiero que muestres ¿Esa es la carta? ¿No? No, no es ¿Estas? No, tampoco Pará, acá tengo más A ver, a ver ¿Esta de acá? No, tampoco Y acá tengo varias No, también Viajaron todas Menos una que yo tengo acá Mi mano izquierda Y si no me dio Justamente la carta ¡Bravo! ¡Se leen! ¡Flash! Ahí va No lo merecemos No lo merecemos Gracias No lo merecemos Gracias, mis amigos Hay deporte Hay cine Me gusta el domingo Ya venimos Seguime por acá Dire Rodrigo ¿Cómo fue esa sensación de Porque hay que contarle Me bajo un poquito Y luego dijo Rodrigo Rodrigo en Río Cuarto Un hombre trabajador Digo bien trabajador De la construcción Así es Y un día se subió Un avión Y estaba En los cines En las plataformas De streaming Y empezó a girar Y empezó a sonar Y el mundo Se rinde a sus pies Tal cual Bueno Yo siempre lo describo Como la película De la película La verdad Que ha sido Un cambio En mi vida Para mí Hacer la película De Rodrigo Me ha servido Como un cohete Para despegar Y hoy por hoy Estar haciendo Lo que estamos haciendo Que son canciones Como te decía De mi propia autoría Fusionando lo que es El cuarteto Con distintos géneros Y muy contento Te quiero invitar Si te animás Lo dijo ¿Te le animás Al cuarteto o no? Te animás Es mi segundo nombre Lo digo El barriujo Para abajo Lo vuelvo a subir Y les acompaño Maestro Si es de ustedes Yo les agradezco mucho Por estar con nosotros ¿Qué hacemos? Bueno Ya que estamos hablando De él Es un buen momento Creo que para recordarlo Podemos hacer una canción De él Se le debe tanto A este señor A este grande De la música Así que lo vamos a manajear Antes que toquemos Y ya te voy Redondeando acá La cuenta Maestro Decime Un renglón De Rodrigo ¿Cómo impactó en vos? ¿Y qué crees Que le trajo A la vida De la fiesta Y la música popular Argentina? Y Rodrigo Es Creo que el campeón Del cuarteto Indiscutido Nos trajo Muchísima alegría Y en mi caso Personal Rodrigo Ha sido Un referente Desde que tengo Uso de razón Se le debe mucho A este ser de luz Amigas, amigos Rodrigo Romero Con Juan y Santiago Parte de su banda Que es una banda De 10 músicos Hablarán de él Mucho Hoy Nos cuenta Y nos canta Me gusta El domingo Con el humilde aporte De un servidor Perfecto A ver si se le acuerdan En casa Es tan duro para mí Es tan duro para mí Tenerle Tenerle que decir Que es a ti A quien yo A quien yo amo Vivir Vivir no puedo Vivir no puedo Digo a mi mujer Eres Que ella no la quiero más Y otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Que sin sentir Que sin ti vivir no puedo Muchísimas gracias. Rodrigo Romero, profe, Juan, Santi, gracias por estar con nosotros. Sabés que podés contratar a domicilio servicios de peluquería, manicuría, depilación, fitness y mucho más. Y Go Glow, una app de belleza y bienestar con profesionales de primer nivel y pago con tarjetas. Mirá. Descargá la app. Registrate, elegí el tratamiento que querés, reserva tu turno, paga desde la app y disfruta de tu turno en la tranquilidad y seguridad de tu domicilio. La verdad que voy a presentar una gran música que tiene un caudal de voz, una energía, un modo de entender además el repertorio que ella aborda. No está sola, tiene a sus grandes músicos. ¿Los presentás? Así es. Tenemos acá a mi mejor amigo en piano y coros que me acompaña, Richard Caballero. Hola Richard, bienvenido. Aparte de los cuatro de Córdoba, ¿no? ¿Viste? Bueno, un gustazo, Richard. Tenemos acá a mi suegro en el bandoneón. Bien. ¿Y cómo es tocar con el suegro? ¿Cómo es tocar con la nuera? Un lazo afectivo, familiar, la música de por medio, porque sé que la música es parte importante de tu vida desde que sos muy pequeña. Totalmente, sí, sí, sí. La verdad que sí, desde muy pequeña, como vos dijiste, siempre la música está y él me ayudó a entender al chamamé y a conocer el chamamé, porque yo vengo del folclore que los folcloristas tenemos lo malo, vamos a decir, de poder separar esto, ¿no? Es decir, folclore, chamamé. Bueno, yo creo que la música de raíz folclórica, si querés llamarlo de ese modo. Eliseo, ¿usted qué es su nombre del chaco correntino, si no me informaron mal? Hijo de correntino. Bien. Me toca un poco de... Para quien nunca escuchó chamamé, quiere saber dónde está la célula madre, el gustito del chamamé, a ver. Qué lindo, fuerte aplauso para Eliseo. En el acordeón, Fabián González. Fabián, ¿cómo te va? Todo bien. Y también hay algo ahí, ¿no? En el encuentro entre estos dos fuelles, que son primos, parientes, aunque tienen sus diferencias, también, mostramos un poquito de cómo funciona en el ensamble. ¡Qué lindo! Bueno, y ahora vamos a escucharlos juntos. Contarles un poco más, Erika, la gente que te está conociendo, tu amor por la música de raíz folclórica, por el encuentro con el chamamé o la música o la canción litoraleña. Sí, totalmente. Yo hace más o menos dos años que empecé a cantar chamamé, Eliseo me invitó y la verdad que para mí fue todo un desafío, porque no es lo mismo cantar una chacalera o una samba que un chamamé. También poder conocer el chamamé, ¿no? Para poder cantarlo. Y la verdad que fue todo una aventura y me encanta. Y te puedo pedir, antes de ir al próximo tema, un poquito vos solita con la guitarra, una estrofa, algún estribillo, alguna zambita, algo que te guste cantar a vos. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y dice al cantar, No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. ¡Qué lindo! Erika Cabral con nosotros, fuera de repertorio, ¿eh? Yo lo atrevido, le pedí un poquito más. ¿Vamos a hacer una canción más, les parece? Dale. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos con Bañado Norte, digo bien. Erika Cabral y sus tremendos músicos en este mediodía, tardecita ya, entrando en sus casas. Gracias por dejarnos entrar. Nuestra misión es compartir el arte popular, comer algo rico, mover un poco el cuerpo. Erika Cabral, Bañado Norte. 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 parodi, la charla con el enorme Norman Brisky ahí con Sabina, tengo una truchita patagónica recontrarrica y más en este día, en esta tarde de Me Gusta el Domingo y atención, el sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede convertirse en realidad a través de un mínimo ahorro mensual, comenzás a planificar tu futuro y atención, porque si salís adjudicada, adjudicado, no pagás más, ya entregamos más de 4 mil millones de pesos a nuestros suscriptores, solicita asesoramiento en autocrédito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible Suscribite a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño Sí, si salís adjudicado no pagás más, con Autocrédito cumplir tus sueños es posible. Amigas, amigos durante toda la semana charlábamos con la producción, la posibilidad de ir al encuentro de una de las artistas populares más queridas más talentosas, con una trayectoria muy impresionante que cuenta no solamente de la estética de su lugar, sino también del sentir de las cosas buenas y de las luchas que lleva adelante nuestro pueblo Ella es Teresa Parodi tiene un disco nuevo que se llama Después de Todo y en esta manera nueva que tenemos a raíz de la pandemia y las limitaciones que implica muchas veces el vivir con esta pandemia que confío que con cuidados con el plan de vacunación con la responsabilidad de todas y todas y todo va a pasar pronto Ahora sí la charla que pudimos desde Me Gusta el Domingo tener durante esta semana con la queridísima Teresa Parodi No existe la teletransportación así que nos vamos a arreglar con la música de Después de Todo el último disco de Teresa Parodi Viajamos con vos Teresa gracias por estar este ratito con nosotros Bueno un gusto Muchas gracias Me encanta me encanta y me encanta que bueno que el disco nos acerque de esta manera la música más que el disco la música acerca siempre de un modo especial Teresa hacía mención a esto de viajar porque al escuchar de corrido uno puede escuchar como ocurre en estas épocas una canción la primera canción que impacta por cierta cosa medio mántrica que tiene es distinto si me permitís me evocó un poco a una cosa si se puede la palabra chicoborqueana en el entramado sobre todo de la percusión pero decía no viajamos con el disco un disco hecho el año pasado y de qué modo te sirvió a vos te ayudó y te sirvió a atravesar la pandemia o esa parte del encierro del principio Sí la verdad que fue compuse las canciones como bien decís en el transcurso de la pandemia el año pasado pero lo grabé este año en el momento apenas del verano que te acordás que bajó mucho el contagio y entonces se podía hacer algunas cosas con mucho protocolo y además pude entrar al estudio con mis músicos porque yo grabo hace muchos discos sabés querido grabo Pablo en vivo prácticamente porque entramos todos al estudio luego de haber amasado mucho la canción de haberla ensayado pensado buscado los climas y demás entramos juntos al estudio porque se crea una cosa especial cuando nos vemos tocando cuando nos escuchamos y nos vemos es muy hermoso grabar así y yo no quería retornarme a grabar de otra manera así que así hicimos en ese creo que lo grabé en tres días tres días todos ahí en el estudio concentrados ya habíamos ensayado ¿sabés cómo ensayamos? mucho por Whatsapp y por Zoom o sea nos mandábamos los arreglos Manu Sija en Tucumán y yo acá trabajamos los arreglos y los sonidos después me mandaba las cosas grabadas y yo aquí ensayaba también con los músicos primero con pequeñas grabaciones y cositas que nos mandábamos y después sí hicimos como unos días de ensayo en un estudio grande para poder cerrar las canciones y a la semana siguiente entramos al estudio y grabamos el disco en tres días Teresa te imagino caminando adentro de tu departamento de tu estudio una especie de yendo de la cama al living escuchando música mientras se iba armando este último disco que has tenido la diferencia una vez más lo voy a mostrar aquí me acerco y se pueden escuchar paisajes litoraleños y vos decías algo que me parece muy interesante que vos sos una buceadora exploradora de la música de raíz folclórica no solo de tu tierra sino de la patria grande ahí hay algo que me parece destacable y como desde lo más profundo de la música de raíz folclórica también vos hacés tu marca no me parece que está de más decir la palabra vanguardia por los músicos con los que te juntás y cómo reconfigurás sin perder los rastros de esa identidad y ahí me meto en la palabra grande patria grande y tu identidad en este disco sí justamente yo me aferro a la identidad a la marca en el orillo y desde ahí hago música pero busco por eso te hablé un poco de modernidad pero en el sentido más bello de esa palabra buscar otros sonidos sonidos más actuales que no significa que sean que no hayan existido existieron siempre pero lo que sucede es que a veces no se emparentaron con algunas formas musicales pero por suerte en la música de raíz fortónica de todo el continente hay innovadores increíbles revolucionarios que han acercado a la música de raíz millones de otras formas no solamente digamos musicales sino también estéticas entonces digo y lenguajes sonoros y otros instrumentos distintos fíjate que por ejemplo en este disco Manu Sija que es un multistrumentista la maravilla documana como dijiste vos toca desde el laud árabe la mandolina el bandoneón la armónica pero fundamentalmente la por ejemplo la palmira va que es una canción que adoro que es una canción con mucha nostalgia ese tema comienza con un laud árabe y queda perfecto porque ese laud árabe en esa forma expresiva que la encuentra está lleno de agua del agua de mi región me da cuenta que los instrumentos son nada más que herramientas para pintar paisajes y sirven y se pueden introducir instrumentos de distintos lugares si vos encontraste el lenguaje en lo musical para que ese instrumento ahí cumpla lo que tiene con el rol que tiene que cumplir hablamos del último disco de Teresa Parodi después de todo consejo de amigo a ustedes que están en casa y sé que les gusta la música y como solemos decir la vida sin música sería un error y la tele un desperdicio y nos gusta desde el programa Teresa revalorizar ser un puente entre nuestras artistas populares y la lucidez que viene además porque no solamente es un viaje estético pero me parece que también está la palabra y vos nos traés y pensaba en Milonguita Compañera con algunos guiños distintivos uno ya tiene la impresión de que va a arrancar una cosa medio citarosa pero que también de refilón lo trae a Carnota y como vas trayendo antes te nombraba Gico Barque a tus compañeros compañeras de este camino tan tan vasto tan fecundo si la verdad que cuando componía Milonguita Compañera sentía muy fuerte la presencia de Alfredo que ha sido un gran amigo para mí un gran maestro y también la de Raúl porque Raúl tenía un modo de hacer la milonga distinto al de Zita Rosa y esta milonga compañera tiene esas dos esas dos variantes digamos pude reunir pero me di cuenta cuando la compañía no es que yo me senté a pensar voy a hacer esto cuando terminé de hacer esa música con esas palabras y demás y es la primera vez Pablo que yo escribo coplas para cantar digamos porque esas son la milonga esa tiene coplitas las coplas que son tan entrañables a la cultura latinoamericana es algo que heredamos de España y que existe en todo el continente las coplas son importantísimas en el continente pero yo nunca había trabajado desde la autoría ese tipo de música de canción y acá me atreví a hacerlo con mucho respeto y disfruté mucho de hacerlo y cuando terminé la melodía me di cuenta que estos dos grandes amigos entrañables maestros Raúl tenía mi edad era mi hermano Alfredo era un poco más grande que yo y yo aprendí tanto de él siempre que sentí que los unía a los dos sin darme cuenta en esta por eso está dedicada inclusive a los dos esta milonga Teresa voy redondiendo esta charla y sin ánimo de entrar en las profundidades de la melancolía sé que también para vos y para quien nos está escuchando es un año de un año largo ya de este naufragio que vos decís que la pandemia es una catástrofe sanitaria social económica pero también afectiva un año de muchas pérdidas pongo en el nombre de Horacio González que sé que es un ser tan cercano a tus sentimientos como su compañera Liliana Herrero y un proyecto que no sé si van a retomar si sin Horacio es posible que a mí me me conmovió mucho que es Mojones si no equivoco su nombre sí sí Mojones es un trabajo que hicimos en todos los meses del verano reuniéndonos en casa de Liliana y Horacio Juan Falú Liliana Horacio y yo y fue un trabajo como una especie de recorrido histórico de los momentos de los hitos de las señales los signos fundamentales de la memoria de la patria que nosotros vivimos digamos de la que fuimos parte de nuestra generación fue parte tomamos esos hitos esos señales esos signos e hicimos un trabajo conceptual musical y poético que surge con disparador perdón que surge con disparador si no me falla la memoria del gran músico también Edgardo Cardoso algo de Martín Fierro que trae Liliana Liliana estaba cantando empecé a incorporar a su repertorio un hermoso tema de Edgardo Cardoso que se llama Martín que está inspirado en el Martín Fierro con palabras inclusive de Martín Fierro y a partir de ahí se le ocurrió la idea la idea original de Edgardo de ir visitar grandes textos que construyeron nuestra memoria histórica de la trama política vivida en nuestro país y poner en canciones eso entonces empezamos a discutir nos llamó Juan Falú y a mí para hacer eso y Horacio y nos juntamos a hacer ese trabajo ese entramado de canciones que fue tejido de canciones y de pensamientos y de momentos de la vida de la patria nuestra profunda la verdad que fue extraordinario lo vamos a retomar precisamente con Horacio Horacio va a seguir estando está ahí Horacio tiene ahora una presencia en todos nosotros que ya es colectiva Horacio está en la vida nuestra porque dejó sus palabras sus pensamientos su luz encendida eso es imposible desplantar está ahí entonces lo vamos a hacer lo vamos a grabar lo vamos a hacer en vivo y lo vamos a grabar es un trabajo que verdaderamente fue muy emocionante realizar lindos artistas bien una vez más lo voy a mostrar una belleza que yo quiero agradecerte desde lo personal pero también sé que lo van a agradecer todas las personas que están del otro lado en la pantalla de Canal 9 sé que en algún momento y no faltará mucho para que podamos verte sobre los escenarios y la pregunta va por ese lado para terminar cómo imaginás ese reencuentro que es lo que más extrañás de la cercanía y de ese acto vivo que es tocar frente a una audiencia cual fuera mira la verdad que estoy deseando eso ese encuentro que es como un gran abrazo que nos damos con el público porque estamos juntos vibrando en un mismo sentido la verdad que extraño mucho eso yo hice un streaming en el transcurso del año pasado pero extrañé mucho al público lo extrañé mucho así que ahora quiero esperar para presentar este disco cuando haya un poquito más de tranquilidad en todos los sentidos haya más población vacunada y podamos hacer así con un tiempito más caluroso encuentros así como más grandes para poder mostrar este trabajo estoy ansioso porque ese encuentro reencuentro con el público en vivo y así que ya estoy preparándome con todas las ganas para eso ¿sabes Pablo? Falta menos Teresa esta charla espero que sea con puntos suspensivos y que se pueda redondear con alguna visita cuando los tiempos sean más tranquilos las aguas bajen mansas después de todo insisto me parece un discazo y lo voy a seguir escuchando todos estos días muchas gracias Pablo y gracias por esta charla tan afectuosa y en la que me permitiste contar un poquito más de mi trabajo y bueno sí ojalá nos veamos pronto yo pueda ir a estar en vivo y charlar y cantar todo Teresa para hoy me gusta el domingo gracias Teresa y entre planos haciente doble acción bloquea la absorción de hidratos de carbono pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente tu peso de las 27.000 especies vegetales como el Fasciolus vulgaris solamente una cosechada al pie de los alpes italianos posee la propiedad que permitieron patentar el super extracto purificado denominado saciante que logra regular al mismo tiempo los dos aspectos relevantes en el control de peso hidratos de carbono y apetito y entre planos saciante doble acción de venta en farmacias o formulaptienda.com.ar no dolerte flex colágeno para nutrir interiormente articulaciones huesos cartílagos y músculos el colágeno es una de las recomendaciones más extendidas entre traumatólogos y reumatólogos para atacar la causa del dolor y si haces deporte elegí no dolerte flex magnesio no dolerte flex sentite bien sentite flex de venta en formulaptienda.com.ar la fórmula de no dolerte flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado ácido hialurónico vitamina C y D no dolerte flex es de origen natural no aporta calorías tiene un rico sabor a naranja y disolución ultra rápida su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico a los 25 años el desgaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores para atacar la causa que los produce Arthrostop Flex con infradol el colágeno es la principal proteína de los cartílagos a diferencia de este el colágeno desnaturalizado que habitualmente encontramos es colágeno roto en moléculas de menor tamaño lo conseguís en farmacias mira Arthrostop Flex con infradol y su exclusiva tecnología conserva intacta la estructura molecular virgen de triple elicea del colágeno tipo 2 con toda su pureza y propiedades en una sola y pequeña cápsula por día Arthrostop Flex con infradol el único súper concentrado con vitamina D y sentite flex bueno atención en casa nos gusta mucho la música me gusta el domingo estamos con Facu y con Nico de migrantes que tienen además la generosidad de invitar a dos cracks como Maxi y Agus de Mía fuerte aplauso en casa ¿cómo andan? muy bien muy bien por suerte trajeron al club de fans el club de fans ahí bueno ustedes lo ven a los chicos de migrantes que la han pero pegado y con una canción tan linda y ustedes que también le están haciendo tan bien ¿cómo es este encuentro? no bueno con los chicos nos conocemos hace un tiempo ya primero bueno hace cuánto más o menos hace como 3 años nos conocimos por una amiga en común y después la música nos fue juntando cuando sacaron si me tomo una cerveza nosotros les escribimos les dijimos hermano la sacaron de la cancha claramente se rompieron todas y te la está diciendo te la está diciendo como decías antes vos Nico, Facu la está diciendo gente que ya la había sacado de la cancha antes sí, sí, sí no sé si a nivel de los pibes pero la verdad que nos encantó ver que que le esté yendo tan bien porque son pibes buenos principalmente muy laburadores súper talentosos y nada y ahí empezamos le dijimos hagamos algo nos juntemos y nos juntamos en el estudio empezamos a tirar un poquito de data y se generó una química muy linda y lo que más valoramos también es que nos encontramos con dos pibes de pueblo igual que nosotros y realmente hubo muy buena onda cuando Max y Agu dicen pibe de pueblo hablamos de Córdoba de Tucumán ustedes Facu y Nico de Lincoln yo voy a sacar el piano y pensaba otro tipo de pueblo que también pasó a la historia y para siempre como un tipo humilde muy de la gente que hizo temazos como por ejemplo 840 ¿se animan a cuartetearla? en caso una versión que yo espero no arruinar mucho con el piano hago una introducción bella multimillonaria y de más alto nivel terminó la secundaria con un promedio de 10 sus amigas sorprendidas no lo podían creer que una noche distraída del baile se fue con él y se bajó a torrante que nunca tuvo un cospel le puso el pecho de arranque erizándole la piel con chamuyos elegantes le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque en el primer grado y soy él dice, dice 1, 2, 3, va el amor sobre toda diferencia esencial dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede más el amor sobre toda diferencia esencial dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede más puede más ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡El armadito de todo! ¡Macho lindo! ¡Telequino! ¡Siempre haciendo familias felices! ¡Repartiendo plata! ¡Casas! ¡Autos! ¡Motos! ¡Viajes! ¡Premios al número de cartón! ¡Y requino que sales seguro! ¡Y si esta semana te toca a vos! ¡Telequino! 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 Así que me estoy cuidando como si no lo hubiese tenido Bueno, en casa ustedes verán nosotros también tratando de hacer nuestro laburo cuidándonos ojalá que pase rápido le voy a decir a Moro que ha hecho una obra de arte no sé si hablarle un plato de comida que es un bife de chorizo ahumado Moro bife de chorizo ahumado ahí está ya está cortadito solamente es pinchar y disfrutar nada más chicos no, avísame hay una pelea ya dale vos ¿entramos nomás entramos? dale vos a ver lo voy a probar lo voy a probar un pedacito así miren voy a hacer así voy a dejar el tenedor listo a ver impresionante bueno en el escenario tenemos a nuestros queridos amigos ¿estoy ahí dire? ¿te tengo ahí? ahí bueno Migrantes con Facu y Nico yo le mando un beso enorme a Emilia a León a mis hijos Emilia fanática total de Migrantes y de Mía Maxi y Agus les agradecemos a ustedes en casa por dejarnos estar a todo el equipo mucha gente todos cuidándonos con los protocolos con los barrijos la distancia para hacer me gusta el domingo cerramos si les parece con el talento de Migrantes y de Mía no bailo pa' ti típico tú me mandaban la semana para ir a buscarte y ya no puedes volver a hacerlo porque no te contesto el phone pasamos tres meses así me trataba bien pero nada más pues hacía lo mismo con otro por ahí no estaban una estaban dos como y ahora que estás sola el otro no te hizo bien te acercas pero ya se pasó tu cuarto de hora y no te quiere como que ya no bailo pa' ti ahora solo bailo pa' mí y que si perreo no es pa' ti a ti te olvido muy fácil y ya no bailo pa' ti ahora solo bailo pa' mí y que si perreo no es pa' ti a ti te olvido muy fácil perdiste la oportunidad por andar de gira y hacer todo mal me disparaste al cora y bien supiste dañar pero de esa locura ya me pude escapar y ahora me tomo una cerveza y ya no vuelves a mi cabeza ahora estoy soltero y lo bueno recién empieza tu amiga me está llamando dice que ella me está esperando se me hubiera se enteró llegando soltero y que te recabió te fuiste, nos vemos por lo menos yo me quedo tranquilo que hice las cosas bien y tú te quedas tú te quedas tú te quedas yo yo puedo y ya no bailo pa' ti ahora solo bailo pa' mí que si perreo no es pa' ti a ti te olvido muy fácil y ya no bailo pa' ti ahora solo bailo pa' mí y que si perreo no es pa' ti a ti te olvido muy fácil y ahora que estás sola el otro no te hizo te acercas pero ya se ha pasado tu cuarto de hora y no te quiere que ya no bailo y ya no bailo pa' ti muchas gracias muchas gracias